Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabelen, chicos. Vamos a ver un episodio de Team C, chicos. Equipos. Revelación. Y en la episodio anterior nos habíamos quedado acá escondidos en una idea porque... Nos dio miedo la noche como siempre. ¿Qué pasó? Miedo de poder espotar algo. Nos dio miedo la noche como siempre porque nos da miedo la noche. Y nos quedamos por estos lares. Entonces voy a botar todo lo que a mí no me sirve porque no me sirve ni... ¿Eso es posible? No sé ni siquiera para qué sirve la verdad. Entonces tengo espacio todavía aún. Podría seguir dando vueltas. Veamos. Voy a dar una vuelta más larga. Voy a... Seguir explorando un poco más. He encontrado una idea... Bueno, nada de espacial. No voy a abrir las cajas felices porque realmente ya sabemos que son muy peligrosas y no conviene en absoluto abrirlas. Ya lo saben. No voy a abrir las cajas. definitivamente no los voy a abrir entonces bueno, veamos vamos a ver si encontramos algo por acá estoy cruzando, fíjense que he dado la vuelta larga y he explorado un poco más allá de lo de lo que teníamos explorado les voy a comentar, igual voy a seguir haciendo un montón de mods diferentes o sea, este no va a ser el último ni el primero igual que, bueno, 7 días para morir definitivamente vamos a harto también pero como les digo, esto va a ir variando no va a ser siempre lo mismo vamos a ir variando obviamente no le vamos a dar un diagonal porque obviamente es muy poco pero le vamos a dar lo mayor posible mediante vayamos avanzando y mediante tengamos cosas que hacer porque claro, si llega un momento donde ya no tenemos mucho más que hacer a menos que ustedes me digan Shaggy, saben que se nos ocurre esto perfecto, lo vamos y lo hacemos por el momento, aquí en... en este mod que es el equipo C yo ya veo que estamos un poco como que quedando flacos de cosas para hacer porque la verdad es que aquí no es tan importante que tengas o no tengas los diamantes la verdad tengas o no tengas los diamantes probablemente te van a matar igual por ejemplo me voy a alejar un poco más de esto que salió una... salió algo bueno? nooo no, algo pasó, fíjense aquí algo pasó vieron? verga weón verga weón verga weón nooo esas weón son todas malas en serio o sea, cómo va a ser bueno esas cajas son... son cajas maleolas chulos, o sea lo digo sinceramente cómo... cómo va a ser bueno eh... me voy a quedar sin aire cómo va a ser bueno o estoy muriendo o estoy muriendo o estoy muriendo necesito llegar antes que me muera wow quedé con medio corazón no lo puedo creer bueno, todas esas cajas son malas o sea, lo mejor es ni abrirlas en serio si quedó un agujero del porte enorme 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 si hubiera estado probablemente parado muy cerca de ahí me hubiera matado yo creo que sí, yo creo que todas esas cajas son malas la verdad no me... no me parecen buenas cajas en absoluto y fíjense tengo un gorro de un dedo hacia arriba eh... pues sí tengo un dedo hacia arriba joder tío eh... vamos a ver vamos a ver la idea es ver un poco más que por acá quito bastón me gustaría haber encontrado un lugar o un sitio de spawners la verdad aquí la verdad que no lo hemos encontrado o sea... hayamos querido o no hayamos querido hayamos tenido las ganas o no hayamos tenido las ganas o sea... no lo hemos encontrado en ningún lado entonces... como queda igual así que como que malito o sea no... no hemos tenido la oportunidad de encontrarlo está lleno de animales o sea... eso sí se lo explico en serio está repleto de animales por todos lados eh... y me estoy dando la vuelta o sea... eso pareciera una nave o algo por el estilo a lo mejor estoy hablando mierda pero me parece que sí y este es como el desierto ya pasamos a otra era o sea... otra bioma a lo que hace es... es otro bioma completamente diferente al que hemos estado caminando fíjense... son distintos biomas son distintos biomas oye... que... que cangrejos fíjense que locura que locura que locura y son duros son duros duros entonces acá hay... realmente el mundo es gigante o sea... hay muchísimos biomas hay muchísimas cosas que uno podría ver caminando ¿no? definitivamente caminando pero... igual esta vez no hemos encontrado nada como les digo nada muy especial creo que el último descubrimiento que fue como... increíble fue el... el de la nave espacial la verdad hablando sinceramente voy a morir hablando sinceramente si ese tipo viene y me pega estamos fritos estamos fritos 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 no sé por qué... no sé por qué... ah... me tuve que arrotar la armadura no me la arroté pero igual no sé... ya me tengo que ir si no me voy a ir acá me van a matar no sé... eso es lo malo lo malo es que aquí nunca vas a poder pelear o guerrilla contra nadie porque... pero... son trineros o demasiado uuuh estoy bien osado chicos estamos haciendo grande cuerpo puse pausa porque no quería mostrar la caminata pero bueno voy a mostrarla estas caminatas son eternas y eso es lo que suele pasar en team C yo creo que ya hemos visto casi todo en 15 estamos súper súper adelantados con todo tenemos un montón de minerales un montón de cosas y ya no hemos encontrado lo que queríamos que eran como no están disparando están disparando fíjense atrás no hemos encontrado el puto respawn de mugs y la mierda africana hemos encontrado solamente estos cabrones que ven los putas que te matan está lleno 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 es poco creo y claro los marcianos si antes nos mataban fácilmente imagínense ahora que tenemos cosas igual nos matan fácilmente o sea realmente es una puta mierda y fíjense que o un brujo un brujo no me importa tanto el que morir recién porque era lo mismo ya moría y no partí nada se dan cuenta pero si el otro que es el más importante es muy difícil la verdad por ejemplo ahora viene ahí un creeper que quiere explotar o sea se los asegura quiere explotar y va a explotar seguramente va a explotar seguramente va al eje no o sea pero fíjense en la cantidad de monstruos que hay o sea cerca mío por lo menos miren el mapa arriba no sé si lo llegan a ver la verdad porque creo que ahí están miren creo que ahí me están viendo ustedes la cara pero joh 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 pso struggles joh 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 piensa joh 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 Ahí hasta lo ven, mira ese espada Lo voy a esperar un poquito No quiero ir por abajo Porque si voy por abajo Lo más probable es que me maten Fíjense que ahí hay un arquero Ahí está mi cuerpo, está muy cerca de acá Vamos a esperar un rato chicos Entonces ya está amaneciendo chicos, estaba esperando que amanezca en serio Porque comprenderán de que claro, ir de noche es muerte segura Así que No quise que me vieron esperando porque estaba esperando ir para barrio al árbol nada más Para que esto amaneciera Veamos Solamente voy a ir por mi cuerpo que está acá y tratar de volver a la casa Esto la verdad es riquero Ya está de día si debería ser más tranquilo Bueno, mucho más tranquilo de lo que fue Yo no sé Ni siquiera me acuerdo como morir Sinceramente Les mentiría si les digo que sí me acuerdo Esos pantalones están claramente que se van a romper, está muy claro eso Pero Pero Más que nada de eso me sirve en serio Para que quiero todo eso De nada Es algo que sea útil A ver Bueno Quiero que el martillo lo guarde me parece No estoy 100% seguro Pero me pareciera que he sido guarde Pues me voy a dar ver Y ya saben chicos nada Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo mi video Y nos vemos en un próximo episodio de Team C Espero que el próximo episodio sea Un poquito más entretenido que este La verdad que en este no hicimos tanto Caminamos y observamos Nada más Miramos un poco más Ya que es muy complicado Matar a esos extraterrestres Y todo el tema No tenemos armas No tenemos nada de eso Así que nada chicos Ya los veo pronto Cuídense Ya saben Compartan el canal Si les gusta realmente Y si lo disfrutan Obvio Así que eso Los veo pronto Y suscríbanse Comenten Déjenme su opinión Y compartan el canal Chicos Pues